¡Aleluya! 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 El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por dentro la copa y el plato y por dentro están llenos de moracidad y perfidia, insensatos. El que hizo lo de abuida, no hizo tan bien lo de adentro, den más bien como limosna lo que tienen y todo será más pura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero esta fe se manifiesta en la liturgia, que son signos y gestos sagrados, pero que si están vacíos del Espíritu Santo, todos esos gestos no sirven de nada. Es una religiosidad, y me llama la atención, si ustedes prestan atención, el Evangelio como comienza. Dice, un fariseo lo invitó a Jesús a comer en su casa. Los fariseos, era un grupo religioso, podemos llamar así, celento, porque cumplía toda la ley. Habían distintos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos. Y la Virgen, ¿a qué grupo religioso pertenecía? San José, ¿a qué grupo pertenecía? Bueno, la Virgen, San José no pertenecía a ninguno de esos grupos, sino eran los famosos Anahuí. Los Anahuí, ¿no se sintieron alguna vez eso? ¿No? Por eso era una tribu de índios, parece, suena medio, ¿no? Los Anahuí, la traducción del hebreo, el jasellano, es esto, ¿no? Los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé quizás eran gente que no tenía la formación que podía llegar a tener un fariseo, pero esa gente era la que tenía a Dios como su mayor riqueza. Wow. Siempre recuerdo, de repente, la fe de tantas personas, mis abuelos, por ejemplo, que no estudiaron teología, no estudiaron en el seminario catequístico, ni nada de eso, pero tienen una fe profunda. Mi abuelito, por ejemplo, murió con el rosario en la mano. Él dice que en la Segunda Guerra Mundial, después, durante la Segunda Guerra Mundial, porque él era soldado, le había prometido a la Virgen, a la Madonna, que si salía con vida de la guerra, él hasta el último día de su vida le iba a rezar el rosario. Y lo cumplió, ¿eh? Porque no solamente he rezado uno, a veces ya está, doy tres. Y yo cuando era chico iba, mi nono me invitaba, a veces decía, bueno, no, y a veces me aburría tanto. No, 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 tengo sueño. No tenía sueño capaz, pero me iba a dormir porque no quería rezar con mi abuelo. Sin embargo, qué lindo, la certeza de la fe. La persona, el anahuí, el pobre de Yahvé, fíjense, porque hoy se habla mucho de los pobres, ¿sí? A veces podemos hasta utilizar a los pobres para nuestra conveniencia. Cuidado, ¿eh? La política se puede usar y en la religión también, si no hay pureza de intención. Ay, mira qué bueno. Este cura sí trabaja con los pobres. Cuidado, ¿no? Está bien que lo hagamos, lo tenemos que hacer. Pero lo hacemos para la gloria de Dios o para ser adulados. Ahí, eso se llama la pureza de intención. Y es lo que Cristo le recrimina a los fariseos. Los fariseos, podemos decirle a la gente irreprochable, todas las normas, todos los preceptos lo cumplían o eran el grupo que mejor cumplía los preceptos. ¿Saben cuántos preceptos había en Israel? Más de 600 preceptos. Yo estoy casi seguro que menos de la mitad me saben decir los 10 mandamientos acá de memoria. ¿Alguno se me saben los 10 mandamientos uno por uno? Primero amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre al vano, santificar las fiestas, cuarto honrar al padre y madre, quinto no matar, set no fonicar, el octavo no levantar falsos testimonios, ni mentir, el décimo no desear a mujer de tu propio. Se optimó, octavo. No había ido bien. Bueno, ahí me perdí. Ah, bueno. Pero bien, pero bien, pero bien. Lo que pasa es que los tienen mandamientos de memoria, bien, todos los días. Fíjense, se nos puede estar en la palabra. 600, más de 600. Y en uno de los 600 preceptos era el lavado de las manos. Por una cuestión no solamente cultural, sino de higiene. Cuando uno venía de afuera, era costumbre el lavarse de las manos y era un precepto religioso. Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo y Jesús termina criticando al fariseo. No criticando, poniendo en evidencia su forma de religiosidad que no ha agradado a Dios. Que dice el texto bíblico, así son ustedes los fariseos. Punifican por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de perfidia y voracidad. El creernos, mejor que lo que me. Imagínate que vos invités a comer a tu cura párrafo. No, no te miras, porque ella es tan linda, tan buena. Y me hace así la cabecita, ¿no? Que cualquiera de nosotros invitemos a alguien a comer, ¿no? Y me termine poniendo en evidencia. No sé si alguna vez hemos escuchado, che, pero tan católicos que son ustedes. Y mira cómo criticas. Mira cómo te llevas con el vecino. Mira, lo sabes, muchas veces, ¿no? Qué importante poder purificar nuestra fe, nuestras intenciones, para que nuestra forma de relacionarnos con Dios no sea solamente una forma de culto exterior, sino que sea un culto en espíritu y en verdad, en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Cristo viene a traernos una forma nueva de relacionarnos con Dios. No viene a cambiar la ley, viene a perfeccionarla, ¿eh? Por eso es un llamado, también esta peregrinación, ¿no? A purificar todas las intenciones, a pulir nuestra fe. Digo, porque nos falta todo, digo, y a mí también el primero, ¿no? Que nos falta en qué tengo que trabajar, qué me pide el Señor. ¿Se acuerdan del primer día, los primeros días que decíamos que teníamos que vaciarnos de nosotros mismos? ¿Nos estamos vaciando? Sí. ¿Eh? O seguimos con la queja, o seguimos con las preocupaciones, o con la cara de Padre Fabián, cara de cura, ¿eh? O seguimos, ¿no? O vamos esforzándonos en crecer. Porque la santidad es justamente eso, ¿no? Es una búsqueda de la perfección, una búsqueda de sintonizar nuestra vida con el deseo de Dios, ¿eh? Para vivir en santidad. Si nosotros salimos de aquí en estos días, sin haber cambiado un poquitito, de llegar un poquititito que sea, pero así de chiquitito, más bueno, hermanos, ¡guau!, algo que no habíamos hecho bien en nuestra tarea. Por eso, cuando uno va identificando los defectos en uno, las faltas de paciencia, las faltas de caridad, digo, porque creo, aquí, ¿no?, nadie roba y mata, me imagino. No. ¿No? Porque es lo primero que decimos, no robamos y matamos. Pero hay otras cosas aún más sutiles que se nos pueden escapar también a nosotros de la mirada, pero que Dios quiere que trabajemos esto, ¿eh? Que Lourdes sea eso. Siga siendo un momento de despojarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.